Agradecemos a la vicepresidenta Harris, su liderazgo para generar espacios de diálogo, gestión e incidencia con los gobiernos de los países del norte de Centroamérica. Coincidimos en que no es una tarea fácil, pues implica atender las causas estructurales que constituyen los diversos factores de expulsión que fomentan la movilidad humana. Por ello, como organizaciones de sociedad civil, estamos en la disposición de aportar a la puesta en marcha de estas recomendaciones y de las derivadas del proceso de diálogo que esperamos mantener con el gobierno del presidente Biden. Esperamos que esta visita sea un primer paso contundente hacia rutas efectivas e inmediatas para la garantía de los derechos humanos de la población en situación de movilidad humana. Con respecto a las violencias asociadas al crimen organizado, narcotráfico, megaproyectos, violencias por razones de género y femicidios, recondamos, entre otros, fortalecer acciones de prevención de las violencias, incluyendo legislación y políticas públicas. Promover que las víctimas de estas violencias puedan tener acceso a la justicia y sistemas de protección y asilo en Guatemala y Estados Unidos, asegurando una atención integral, diferenciada, psicosocial y de integración a los medios de vida. Sobre justicia, climática y medio ambiente, designar a Guatemala para el estatus de protección temporal ante los eventos climáticos recientes. Promover la definición y adopción de políticas públicas por parte del gobierno de Guatemala con apoyo internacional para la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo prevención, atención humanitaria y soluciones duraderas para las personas afectadas. Velar por que las inversiones de Estados Unidos sean respetuosas con el medio ambiente y evitar la instalación de empresas extractivas que impacten a comunidades rurales y pueblos indígenas.